Soy Tarasco, soy del mero Michoacal Vamos a hablar del Carrizal Michoacal Sabemos que es uno de los ranchos más pequeños y humildes Y este ranchito solo está esperando que llegue el mes de noviembre Para festejar a la mera mera, a la patrona, a la jefa A nuestra señora de los ángeles Que nos ha bendecido todo el año Y en este 2022 El 12 y el 13 de noviembre Nos preparamos para venerarla como ella se lo merece Iniciamos el 12 y seguimos el 13 Para festejar a nuestra señora de los ángeles El sábado 12 A la una de la tarde iniciamos con la misa de primeras comuniones Saliendo de misa Vándonos a la cabalgata Iniciando desde el sur Un mútalo Que se venga a los caballos a la cabalgata Que se escuchen las pezuñas pegar con el piso Y a las 2 de la tarde Encuentos de voleibol varoní con equipos seleccionados Del Estado de México De Zamora, Morelia, Urapan y Apatzingán Es la hora del deporte Vamos a apoyar a nuestro equipo preferido Y por la tarde granja Y Pegaso Pero para el día 13 Se escuchan las mañanitas para nuestra señora de los ángeles Y alborada por el rancho Y en la alborada y en las mañanitas Se escucha la banda LMG de Tingambato La banda LMG de Tingambato Y a las 12.30 del mediodía Hay peregrinaciones con las comunidades vecinas Y a la 1 de la tarde misa con celebrada Y a la 1.30 Juego de básquetbol con equipos de la región Vamos a ver quién gana y quién pierde Vamos a ver quién son los mejores Y por la tarde gran parito vale Y porque sabemos que ninguna de las dos ganaderías que juegan Traen toros malos Se tuvieron que contratar a la cuadrilla más cara de México Simplemente la mejor del momento Del mero jefe Martín Carrillo y los Reyes de Jalisco ¡Monta a los Reyes de Jalisco de Martín y Carrillo! Que se enfrentan con dos ganaderías que juntas son politita dinamita A punto de estallar Rancho Génesis y Rancho Dos Patrillos Contra los Reyes de Jalisco Y como es Jalisco con baile llega Desde Cuanajo banda Pelavacas El ritmo de la tecnovanda con la banda Pelavacas de Cuanajo Dos Pelavacas Asiste, diviértete y emocionate con las fiestas En honor a la señora de Los Ángeles en el Carrizal 2022 12 y 13 de noviembre ya nos vemos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!